Música Sean bienvenidos al canal de Jodos Vlog Pues en esta oportunidad estaremos jugando con nuestro personaje llamado Rashid Neo Pues también cabe mencionar que estaremos jugando en el modo Daymatch Y usando los tatuajes Yin Yang en los brazos y corona en la espalda Sin más que decir, ¡vamos con la intro! Pues ¿qué tal les pareció la intro? Un saludo para todos los que están comentando ahí en pantalla Pues vamos allá Estamos jugando en el modo Daymatch en el mapa llamado Bords del Desierto Una cantidad de puntos que son 40 Y bueno, 10 minutos de juego es lo mínimo que se dan Pues en esta ocasión estaremos jugando con unos cuantos suscriptores ¿No? Que básicamente están aquí, que me han pedido que grabe Pues bueno, he entrado a avisar y grabar Pues no Vamos a ver Muy bien Como pueden observar Algunos tienen su Antes Leyenda Reboot Pues uno que está con equipación Pues bueno, vamos allá Vamos allá No sé si algunos también serán otros suscriptores Pero en fin A veces como que le doy listo muy rápidamente Toma ahí Y este Tomita 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 Yatsu ¿Cómo el diablo lo llamamos? Bueno Toma ahí Infeliz Ja 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 Oye, bueno Ricardo Mechepe Y vamos con todo Oye, Infeliz ¿Qué te pasa a ti? Ja 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 Recargo este permanente Pues bueno, creo que estamos siendo muy abusivos con estos sujetos Porque estamos Bueno, en esta ocasión Con algunos usuarios que están usando robots Pero No hay nada malo en eso Porque también pueden ingresar robots en el equipo contrario Yo no he dicho nada No he puesto ninguna regla Para poder grabar este gameplay Pues bueno Vamos allá con todo A ver Por acá estás Ah, verdad Me había olvidado mencionar Oye Mencionar que Bueno Saludo para disparos Cinco, cinco ¿Qué? Cinco, cinco Bueno, ahí está Un saludo para disparos Más que todo, ¿ya? Me había olvidado mencionar Que estoy con los tatuajes Yin-Yang en los brazos Y corona en la espalda El tatuaje que considero La mejor Pues vamos allá Recargamos nuestro HP Y vamos con todo A ver Por acá hay otro No hay nada No hay nada Recargamos nuestro HP A ver, a ver, a ver Pues bueno Acá está mi subestima Oye Que me quiliaba Al policía Bueno, no sé cómo No me acuerdo muy bien Cómo se llama Ah, Reinar creo Bueno, algo así Vamos con todo A ver, a ver, a ver, a ver Toma Tomita Tomita, tomita Tomita Ay, ay, ay No, 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 no Sí, me ha quiliado El infeliz Pues no está nada mal Vamos con todo A ver Recargamos Vamos con todo Vamos con todo Recargamos Ahora sí Mi HP Y Bueno Toma, infeliz Bueno Uy, este infeliz Me ha matado antes No, toma ahí Oh no Me ha quiliado nuevamente Ese Es el concito ¿Cómo carajo se llama? Bueno Al final del video Les mandaré saludos A todos los que han participado En este gameplay Pues muy bien Vamos a ver Si por acá vienen No hay nada A verdad También tengo la visión 1.7 ¿No? Toma, infeliz Recargamos HP Bueno Ahora por fin Le he matado A ese desgraciado Que me ha quiliado Tres veces Toma ahí A ver Si podemos Quiliar por aquí Oye, oye, oye Oh no Toma ahí, infeliz Menos mal que este Oh no Toma ahí Con rayos Tengo que sacar Toma ahí Muere Bueno Y hemos ganado Esta batalla Si no daba ese Ese giro ¿No? Podría haber perdido O muerto Y no quiliar más Pues bueno Hemos finalizado El gameplay En este mapa Pues vamos allá En el mapa Nuevamente En borde del desierto Bueno Vamos a iniciar nuevamente Probando el Personaje Rashid Neo Neo, 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 Neo ¿Por qué? ¿Qué carajo tiene que ver Neo? ¿No? Bueno No sé si tiene más ataque Este Rashid Que el Rashid normal Bueno Acá hay un personaje normal Vamos allá con todo A ver si Puedo killear Con estas armas Que tengo aquí A continuación La Hood Kemen Y esta Este Franquito ¿No? A ver Uy, uy Sé que era mi enemigo Pero no No eran mi enemigo A ver Vamos por acá Si podemos killear Algunos que estén Por aquí Con la Hood Kemen ¡Uy! Está paradito Toma un hechazo ¿Qué carajo ha pasado ahí Mi subestimado? Le da un hechazo Y no me ha contado el kill Pero no está nada mal Es lag Hay que comprender Es lag Tío Vamos a ver Si podemos killear A este Reinhard ¿O no? Infeliz Maldición Toma Muérete Oh no, no, no Me voy a killear No, 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 no Uff ¿Pero qué carajo ha pasado ahí Me lo he killeado? Pero está un poco lag Ese sujeto Recargo Bueno Voy a subir por esta vaina Que parece un tubo Un tubo enorme Parece uno de esos tubos Que transportan excrementos No sé Bueno Toma un infeliz Carajo ¿Qué ha pasado acá? Bueno Mi compañero lo ha killeado Uy ¿Qué carajo pasa? Que se muere la gente De la nada Pero creo que No veo a algunos usuarios Por eso que está No, no Así que se mueren ahí A mi lado Toma un infeliz Pues esta vez sí Me lo he killeado Recargo me HP Y vamos a ver Si podemos killear Otro por aquí Y tenemos acá No, no, no Carajo No me permitiste Quería matarte Toma ahí Por no querer Por no dejarte Quería matarlo con Armita Pues no Pero Bueno No me dio la oportunidad Pero no está nada mal Podemos lobear Oye Me ha hecho volar ¿Dónde está? Voy a perseguir a este pendejo Por acá debe estar No lo veo No, no, nada Uf Uy, yo dije Era mi enemigo No, no Toma ahí Otro hechazo Uy, sonó hechao ¿Qué pasó ahí? Pero no Está nada mal Me killeaba Al menos Toma ahí Feliz No, no No, no Toma Toma Oh, a este sí Le dije hechazo Toma ahí Toma Carajo Ah, su Qué malo hermano Por favor Perdóneme Si no estoy humaniando bien Por favor Después no me critiquen Oye, eres un desgraciado Eres un asco Unas serie de insultos Que en verdad Fastidio No está nada mal Está muy feliz Pues bueno Carajo no está aquí El desgraciado Me killeó dos veces A ver ¿Dónde está? Vamos a ver Si podemos recargar Nuestro HP tranquilamente Recargamos Nuestro HPcito A ver, a ver, a ver A ver Si podemos recargar Bueno No hay nada Recargamos Oye, ¿qué pasa? Está intentando killear Por la ventana Por esta parte Bueno Toma ahí Básico No sé, básico No, no, no No se quiere dejar Por acá lo he visto Infeliz A ver Acá estás, acá estás Ahora sí No me voy a dejar Toma ahí Muere, infeliz Para que vea Que ya falta un punto Para estar Y empates Para estar iguales Tío Carajo mi HP Vamos a ver Si podemos killear Oye, oye, oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este? No, no, no Te confiaste Toma ahí No, no, no Este otro Rashid Neo Me la ha killado A mis compañeros A mis precios Pero Muchos me dirán Oye ¿De qué te quejas? Si tú eres carroñero Haces lo mismo Pues bueno No está nada mal Toma ahí Ahora sí me la he killado Yo Y también Bueno En esta ocasión Yo no pude killarme La Reynard Pues bueno Vamos allá con Todo Bueno, bueno Pues 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 Recarga un HP Y vamos a ver Pues Lo han killado A Reynard Ay, ay, ay A ver si puedo utilizar Este Franco Hasta ahorita Ni uno He matado Este Franco Ay, qué pollo Tama Tengo un francazo Estoy un franco Este es la automática Lo conocen como la automática Pero se llama ETCR1MC Ajajaja Por fin, carajo Pero me he killado Al más básico Ese O no Toma Maldita sea Es que no me he fijado Ay, debía estar Con la ayuda de Menda Y, oye Por acá estás Por acá estás Por acá estás A ver Nada, nada A ver Toma, infeliz A ver Si me lo kille Oh, no, 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 no Toma, toma Uff Uff Casi me ha dejado killear Por ese infeliz Y hemos Ganado El equipo rojo Ha ganado Esta batalla Jajajaja Cargo Me he chupé A ver Por ahí está recargando Un compañero Pues se ha finalizado El gameplay Vamos allá Ahora con nuestro Queridísimo Saladín Neo O Saladín Nada más Así de simple Así de seca Saladín Saladín Pero en fin Nuevamente Borde del desierto Pero esta vez Para el equipo azul Pues bueno En esta oportunidad Estamos con 40 puntitos De batalla ¿No? Y 10 minutos De juego Pero en fin Vamos a ver Si podemos killear A estos sujetos Oye, oye Oye Allá mi compañero Está con su Robotsito Barut Leyenda Reboot Pues no está Nada malo Vamos con todo A ver si podemos killear Por aquí Algunos Un saludo Para todos los Que me estén comentando Ahí No sé si me están insultando Pero en fin La cuestión es que Un saludo Para todos ellos A ver A ver Veamos si por acá Estamos Oh no, no, no Maldita gata Ah te la sabes Gata Carajo Déjate Hoy me ha bajado Mucha vida Esa Florcita De William Pues bueno No está nada mal Sabe jugar Sabe defenderse Y eso me parece Perfecto Perfecto Toma gata Infeliz Esta vez No pudiste No pudiste usar Tu gatita La humanita Vamos a ver Si podemos killear Por aquí A otro sujeto A ver No veo a nadie Por aquí Pero no está nada mal A ver Por acá No, no, no No pasa nada No, no Ricardo me CP Y vamos con todo A ver, a ver, a ver, a ver A ver Bueno Están ingresando la gente Creo que en mi equipo Hay más gente Toma ahí Ja, 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 ja Esta vez no me la hiciste Uy, uy Uy, yo pensé que era mi enemigo Pues bueno Creo que hoy entró No, no, no Otro Barut Entró de mi equipo Pues bueno Vamos a recargar nuestro Chepecito Y vamos a ver Si podemos killear A este sujeto Pues bueno No puedo killearmelo Pero no está nada mal Vamos allá con todo A ver si podemos killear Toma ahí, feliz Pues bueno Recarme a chepe A ver Si podemos killear Oye, oye Un básico Pues bueno Un básico Un básico Un básico Vamos allá Oye, oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi subestimao Toma ahí, feliz Ja, ja, ja Ya, ya A ver Podemos killear con esta armita Por aquí A ver, toma Toma, toma, toma Ahí, ja, ja, ja A ver Por aquí También hay otro sujeto Creo que está por acá Ahí está el infeliz Está que sude Toma ahí, feliz Ja, ja A ver Acá no me chepe Creo que es uno de los suscriptores Que quiere que sea Yo No Quiere que le mate Creo Sí, sí Es uno de los suscriptores Llamado IGOYO2008 Pero no está Nada mal A ver Vamos a usar la armita A ver Nuevamente Goyo quiere ser asesinado Toma ahí Tu hechazo Mi subestimao Oh, ¿qué pasó? Carajo ahí Vino Ates Leyenda Reboot Carajo que estamos Solo, somos dos Vamos a tener que hacer Todo lo posible Por, oh no, no, no Por acá Carajo Maldito Infeliz A ver Toma ahí, infeliz Toma ahí, infeliz No te vas, no te vas a escapar No te vas a escapar de mí Maldita seas Maldita seas Maldita seas Me ha killeado La gatita Con su arma UTX Niú ¿Qué pasó? Ay, me mataba básico Toma ahí Toma ahí Toma ahí A ver si me lo killeco esta arma Toma ahí Toma ahí Toma, maldita seas Para ti A ver, vamos a ver Si podemos killear algunos Por aquí A ver si logramos Pues bueno A ver Por acá deben estar Bueno Lo prometido es deuda hermanos Todo lo que yo voy Grabando Lo voy subiendo No se preocupe Quede morenga En subirlo Porque Uy, tengo un montón de vídeos Pues tengo un montón de vídeos Ahí Que me faltan subirlo Por eso que no lo subo Muy rápidamente Pues me he killeado Al subestimado De la florcita Llamado Hates Bueno No se mal Toma ahí, feliz Oye, se facilita de killear Ese básico De una muerte De un hit Con este francazo Pues Antes se podía hacer Muchos kills Con este franco Actualmente no se puede Porque todos son Reboots Y especiales Que congela No Pues bueno Me ha killeado también El pendejo Con su franco No está nada mal Pero eso me parece Perfecto Por acá A ver, voy a ir Por acá está mi compañero A ver, a ver, a ver A ver Si podemos killearlo Toma ahí Atez Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis subestimados Yo también puedo rugir Así A ver, por acá Hay uno que está Ah Está con su armita Toma, infeliz A ver Le cargo un HP Y vamos con todo A ver Toma ahí Pues bueno Hemos finalizado Este Esta partida Y por consiguiente El gameplay Muchísimas gracias Por participar Y por favor Quisiera mandar saludos A todos los que Fueron Bueno Estuvieron aquí En este gameplay Pues bueno Un saludo para Willuancito Williancito Un saludo para Stile Andy XD1 Un saludo para Readi WT Un saludo para Chris Wolf FZ Un saludo para Ski Kenny Un saludo para Royber Un saludo para Goyo 2008 Un saludo para Agente Temarlón Un saludo para Disparo 55 Bueno Ahí está Esos son los Suscriptores Que se unieron Al Pride Joe Fanatic Muchísimas gracias Por participar Y por favor También quisiera Mandar saludos A todos los que Participaron En las anteriores Partiditas Como esta Un saludo para Goyo 2008 Tu Pro Vilches Y Ayushi Un saludo para Disparo Un saludo para Al UBIS Un saludo para Formavis Un saludo para Río Príncipe Y un saludo para Jajajajajaja Por favor Perdónenme En verdad Si pronuncio mal Sus nombres Pero es lo Menos que puedo Hacer Pues vamos allá Con el Anterior Gameplay Que es también Un saludo para La estrella Vib Llamado Y Aizushi Yushi Y un saludo También para Goyo Que está aquí Disparo Un saludo para Príncipe Príncipe 123 Un saludo para Río CTRH Un saludo para Anubis HS Y jajajaja Esos fueron todos Los saludos para ellos Y espero muchísimo Que vean el video Pues muy bien Espero muchísimo Que este video Les haya sido De su agrado De ser así Por favor Solo comentan Denle like Compartan el video Y suscríbanse Si mi contenido De verdad Les gusta Soy yo Sea quien Se despide Hasta la próxima Entrega De ser así De ser así Y suscríbete